Cuatro claves que debes evitar si quieres poner a tu favor la suprabundancia. Uno, no te quejes, aunque tengas razón. Todo lo que sale de tu boca genera una creación que se regresará convertida en experiencias. La queja alimenta aquello de lo que te estás quejando. Dos, impaciencia. Si plantas una semilla, no debes forzar a su crecimiento porque morirá. Todo tiene su tiempo y cuando te hayas convertido internamente en lo que mereces, vivirás tu suprabundancia. Tres, ser incongruente. Si quieres pareja, suelta la que no te toma en serio. Si quieres salud, deja de comer lo que te hace daño. Si quieres más ingresos, cambia tus hábitos y tu forma de generar dinero. Y si quieres éxito, cree en ti y actúa. Cuatro, rechazar lo negativo que pase en tu vida. Todo lo que la vida te quita es para que avances hacia algo mejor. No existen experiencias negativas, solo necesarias para tu proceso de evolución, viviendo tu sobrabundancia en acción. Y sígueme. ¡Gracias!